El Comité Cantonal de Deportes de Pérez de León y la Junta Directiva apoyamos 100% la decisión por los altos mandos del deporte nacional en cuanto a la suspensión de los Juegos Nacionales y programados para julio del 2021. Nosotros también habíamos suspendido toda actividad en cuanto a la preparación de los atletas en las diferentes disciplinas para respetar las medidas sanitarias que fueron decretadas por el Ministro de Salud y por la Presidencia de la República. También, como si bien es cierto, las instalaciones donde los atletas se preparan era el polieportivo y también fue cerrado y respetando y acatando todas las disposiciones suspendimos todas las actividades. En cuanto a la eliminatoria de los Juegos Nacionales, parece que es la mejor decisión que se ha tomado y también que el país no atraviesa una situación económica y una situación del COVID-19 que afecta a nuestro país y nuestro cantón tampoco queda por fuera de esa afectación. Y entonces nosotros estamos tomando todas las medidas respectivas y en reunión que tendremos pronto vamos a tomar algunas decisiones por la situación de que no podemos arriesgar a los atletas ni entrenadores para que puedan realizar sus actividades en preparación. Entonces, por esa parte, felicitamos a Licoer por la suspensión de los Juegos Nacionales y que pueda pasar esta afectación en cuanto a la enfermedad de la pandemia y podamos recuperarnos para el 2021 y así tener más tiempo de preparación y nosotros también, en lo que compete en la parte administrativa, poder finiquitar bien los detalles y llevar bastantes atletas bien preparados para unas buenas justas en el 2021. Así es que nosotros estamos siempre a la disposición del deporte en el Cantón de Pérez de León y apoyando siempre lo saludable para nuestros atletas y para todos nuestros representantes.